Para empezar a tumbar al eje del mal, al cárter de Puebla, al comunismo internacional, al crimen organizado, amigos. Y por eso es muy importante, todo aquel argentino que nos esté viendo, todo hermano argentino, que verdaderamente quiera su país, que quiera su patria, que quiera a su gente, que quiera a sus hijos, no puede dejar en manos del eje del mal, de un tal masa, un país que es de los más ricos del mundo, al cual le han arruinado. Y, amigos, tenemos que hablar del puchero, y el puchero ha sido extraordinario. De hecho, Milley ha denunciado más de 5.000, atención, intentos de fraude. Escúchenlo. Demos gracias a todos los fiscales que han estado peleando y defendiendo nuestra boleta. Piense que hubo 5.000 denuncias de fraude. Nos afanaron las boletas en 5.000 mesas. Por lo tanto, sigue en pie esta batalla épica, porque aún así no nos pudieron matar. Cuando ingresamos en el Congreso, nos dijeron que dos diputados solos en 257... Pues, amigos, ahí lo tenemos. Más de 5.000 denuncias de fraude. Señor Solaeche, una barbaridad. Lo que pasa es que el aparato es suyo, toda la estructura de vigilancia y control es peronista, kirchnerista, y eso llevarlo adelante es muy complicado. Las estructuras de poder no te van a consentir que apenas ninguna de esas 5.000 denuncias vayan adelante. Hemos visto en las imágenes, en el vídeo, cómo aparecen esas boletas, que es un delito gravísimo como para impugnar unas elecciones y, en cambio, bueno, se procede adelante. No es el primer país, lo estamos viendo en todas las elecciones en Iberoamérica y, por no irnos muy lejos, también aquí en España, podríamos habernos encontrado alguna situación, sino igual, muy parecida. El tema está en que son ellos, son sus tribunales, son sus jueces, son sus estructuras y, claro, decirle que se denuncia en el pie es muy complicado.